Bueno, os voy a hablar de una de mis aficiones. Espérate que se me ha quedado una cosa aquí. Yo quiero saber cuántos argentinos hay en la sala primero. Sí, cuántos suraméricanos hay en la sala, argentinos, uruguayos, brasileños... Muchos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Oye, pues preguntas pocas, ¿eh? Otro. Vale, vale, vale. Bueno, pues voy a hablar de barbacoa, del arte de la barbacoa. Que para los que no lo conozcáis, a mí me encanta hacer barbacoas. Ahí me tenéis, ese soy yo, ahí estoy cocinando y hoy os voy a hablar de mi setup de barbacoa. Os lo voy a presentar y voy a hablar de cuatro cosas. Cierra la tapa, del carbón y la madera, del sabor y os voy a presentar una de mis recetas. Entonces, primero avisaros, es importante, ninguno de vosotros va a llegar a mi nivel de dominio de la barbacoa. Estos son años de experiencia, entonces, esta charla sirve para que os animéis y entendéis también un poco lo que hay. Pero que nadie se sienta mal si ve cómo cocino y ve mis recetas y lo que sé y no puede llegar a mi nivel, ¿vale? Sobre todo lo digo para los argentinos, caída por la sala y demás. Y si no están de acuerdo en las cosas que voy a decir, pues también me pueden rebatir, ¿vale? Así que hacer interactiva todo lo que queráis, esta sesión. Venga, pues empezamos con el setup. Bueno, no sé si lo veis bien porque a veces no se ve excesiva bien, pero estos son lo que yo utilizo para hacer barbacoas, ¿vale? ¿Alguien ve algo que no conozca? O alguien, por ejemplo, la cosa roja grande, ¿alguien me dice qué es? Un acamado. Muy bien, muy bien. ¿Quién ha sido? Yo, David. David, David, muy bien, muy bien. Es un acamado. Perfecto. ¿Qué más veis? Bueno, el otro es más clásico, ¿no? Bueno, hay un horno de leña ahí al fondo, hay una barbacoa de gas y hay una plancha que está un poco ahí metida, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí es donde yo cocino, ¿vale? Vamos a revisarlo para que todos lo veáis. ¿Alguien sabe lo que es un acamado o lo ha utilizado alguna vez o no? Sí, yo sí. ¿Quién utiliza acamada? A ver. Yo estoy detrás de comprarme una, pero todavía no la tengo. Ah, bueno, 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 pues charlaremos. Vale, pues sí. Mira, yo tengo un camado, tengo un horno de leña, tengo una barbacoa de gas y tengo una pinza de gas, ¿vale? ¿Qué es un camado? Vale, el camado es mi barbacoa favorita y es la que yo personalmente recomiendo. Admite carbón y madera, tiene un revestimiento cerámico, luego vamos a ver por qué eso es importante. Muy buen control de la entrada y la salida de aire y permite muchas configuraciones. En concreto la que veis en la foto, ¿vale? Es un camado Joe Big Joe. Bueno, camado es el nombre de la barbacoa, Joe es la marca, camado Joe, y Big Joe es el modelo. Por ejemplo, esto está fabricado en Estados Unidos, ya hay camados también de fabricación europea, hay una marca que es Monolith, que es alemana, y luego la otra marca famosa es la del huevo verde, Big Green Egg, que es quizá la primera. Aunque yo personalmente, si alguien se quiere comprar un camado, un poco dependiendo del presupuesto, pero para mí esta marca, camado Joe Big Joe, es la número uno, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en esta foto lo podéis ver, el ancho de la parrilla es de 51 centímetros de diámetro, ¿vale? Entonces cabe bastante, es una cosa bastante grande. En total pesa 250 litros. Entonces yo uso mucho el camado, es lo que más uso. Uso menos el horno de leña, pues porque se tarda bastante en encender y al final es un poco rollo. Uso bastante la barbacoa de gas, sobre todo cuando no quiero andar liado con carbón y demás. Y la plancha de gas, bueno, tiene una cierta historia, la plancha de gas no es una barbacoa, ya lo sé. Tengo una plancha de gas porque, bueno, los que, no sé si lo sabéis, mi mujer es china y en China se cocina mucho con gas. Además, el wok chino tradicional no se puede hacer a la, o es muy difícil hacerlo en una inducción y donde se supone que ese golpe de calor mejor sale en el gas, entonces también pusimos una plancha de gas ahí que la podéis ver, ¿vale? Vale, ya hemos hablado de que es un camado. A ver, yo no sé. Oye, me cuesta ver las dos pantallas al mismo tiempo, Pablo. No sé esto, ¿cómo se...? Ah, mira, aquí hay formulario para probar el in-situ-setup. Bueno, esto va a ser lo más complicado de esta presentación. ¿Qué ocurre después? Vale. Pues chicos, os voy a hablar de cierra la tapa. Y esta va a ser la parte más técnica. A mí sabéis que me gusta mucho entender lo que ocurre. Esta va a ser una de las partes más técnicas de la charla. Yo el consejo que os doy a todos, a todos los amantes de la barbacoa, a todos los que os gusta la barbacoa, es que cerréis la tapa. Entonces, vamos a entender qué se produce cuando nosotros metemos un trozo de carne en una barbacoa. Primero hay una masa de carbón incandescente, bien porque hayamos encendido carbón o bien porque hayamos hecho carbón a partir de la quema de madera, ¿vale? Que al estar caliente genera calor en forma de radiación directa. Esto es lo que se llama el glow. Que el glow, los ingleses lo llaman glow para diferenciarlo de la radiación indirecta que la llaman radiation, ¿vale? El glow es que está brillando el carbón cuando se pone amarillo, incluso azulado, etc. La estructura que rodea el carbón, ya sea una barbacoa clásica, una Weber, que es simplemente la bola de... O sea, lo que es el kettle de metal, ya sea un camado, que es una estructura cerámica, una barbacoa de gas con tapa, etc. La estructura que rodea el carbón también se calienta y genera calor en forma de radiación indirecta. La radiación, esto lo digo, recordad siempre que decrementa al cuadrado de la distancia, ¿vale? Luego, por eso la distancia es también importante. La parrilla transmite calor por contacto en forma de conducción. Es muy importante el material que utilizamos para la parrilla. Una parrilla de iron cast, de hierro fundido, aunque dura menos, siempre va a almacenar más calor y va a transmitirlo de manera más explosiva que el acero inoxidable, que dura más. Entonces, yo, por ejemplo, lo que recomiendo es tener acero inoxidable, porque para hacer verduras, para hacer un montón de cosas es muy socorrido a salchichas, pero cuando quieres hacer un buen filete, un buen corte, un tibón, un entrecote, un lomo bajo, etc., lo ideal es poner una parrilla de hierro fundido, porque va a hacer las marcas mucho mejor en la carne. Y luego, esto es una cosa que se le olvida a mucha gente, el aire caliente en el interior de una barbacoa genera calor en forma de convección. Esto es fundamental. Ahora entenderemos por qué. Cuando yo no cierro la tapa, cuando yo estoy en open fire, solo hay glow, que es la radiación directa y con tanto de la parrilla. No hay radiación indirecta porque no hay nada que encierre la comida que emita calor ni convección, porque el aire se escapa. Si cerramos la tapa, aparece convección y radiación indirecta. Y esto genera muchos beneficios. Primero, el gradiente de temperatura es menor entre los dos lados de la carne, hace que sea más fácil cocinarle y que tengas que darle menos vueltas. Yo cada vez que veo a la gente dar 200 vueltas a la panceta, me corto las venas. Es que esa panceta yo posiblemente ni la como. Y ya como alguien empieza a dar vueltas al lomo alto de vaca madurada, etc., pues igual, es para quitarle las pinzas. Yo quito las pinzas y me pongo a cocinar yo cuando veo que ocurre eso. Entonces, no se puede dar muchas vueltas a la carne. Lo importante es que el gradiente sea bajo, etc. Y luego, cuando cerramos la tapa, la masa de aire es menor. La carne, ya sabéis, que evapora jugo. El entorno es más húmedo. Al ser el entorno más húmedo, hay mucha menos evaporación. Cuando nosotros tenemos open fire, la carne del aire, la masa de aire que rodea la carne es infinita, entonces se van mucho los pulgos. Si además tenemos una tapa cerámica, que es lo que ocurre en un horno de leña o lo que ocurre en un camado, la radiación indirecta es más lenta y la temperatura es más estable. Es decir, una tapa de metal acumula muy rápido el calor, pero lo expulsa muy rápido. Una tapa de cerámica tarda mucho en acumular calor, acumula menos calor, pero luego lo emite más lentamente. Por eso un horno de leña o por eso un camado tardan un poco más en calentarse, en encenderse, pero luego duran más tiempo. Entonces, este es el tema de cierre de la tapa. A ver, no sé si me estáis aquí alguien, perdonad, que me llaman. Vamos a ver las líneas. Vale. Bien, seguimos. Entonces, primer consejo que os doy, cerrar la tapa. Segundo que os dejo que os doy, el carbón y la madera. ¿Vale? Esto es lo que utilizo. Yo, como carbón, utilizo siempre carbón vegetal, o como dicen los americanos, el lamp charcoal, y siempre en grandes bloques. ¿Vale? Nunca utilizo carbón en briquetas. Podéis utilizar carbón en briquetas, ¿eh? También yo creo que funciona bien. Lo único que tenéis que saber es la diferencia. Un carbón en briquetas, al final, dura más, dura más tiempo. Además, están muy de moda las Weber estas con las briquetas. Lo que pasa es que normalmente es mucho más difícil con carbón en briquetas controlar más la temperatura, porque se enciende por completo. ¿Vale? Un carbón en trozos, tenéis que ver trozos de madera, pues es un poco más difícil encenderlo, tarda más, dura menos, es más irregular, pero se puede llegar a controlar mejor la temperatura. Y luego, la madera. Yo lo que hago siempre es el ratio 95% de carbón, 5% de madera, o 90% o 10%, porque yo solo quiero el sabor del ahumado de la madera. No quiero la llama de la madera, ¿vale? Entonces, estos son los ratios que yo recomiendo en una barbacoa, en barbacoa de gas, olvídate, pero en una barbacoa, en un camado o en una barbacoa de carbón, yo lo que hago es, dentro de la masa de carbón, meto siempre dos o tres trozos de madera. Y yo suelo utilizar los chunks. Ahí he visto dos marcas, Weber, que es de manzano, y ahí tengo de cerez, la caja paquita de la derecha. ¿Cómo veo yo la madera? Cerezo y manzano es fácil. Si tú cocinas algo con cerezo y manzano, nunca lo vas a amargar, siempre va a saber rico, un poco dulzón, muy fácil. El roble, el roble es el estándar, sobre todo aquí en Europa. El arce, solo para pescado. El nogal, el jícori famoso americano. Yo esto solo si ya has hecho muchas barbacoas, porque como te pasas de nogal, la carne se amarga. Y deja un sabor ahí quemado, amargo, que hay mucha gente que le parece desagradable. Y luego el quebracho y el mezquite, yo esto se lo dejo a mis amigos argentinos. Yo personalmente, el quebracho, me han comentado que es bastante difícil de utilizar, yo nunca lo he usado. Y el mezquite, sobre todo es más, sí, también es en Sudamérica, pero a lo mejor más en la zona centro o zona mexicana, tampoco lo he utilizado. Alguno que haya utilizado puede comentar. O sea, carbón y madera, mi recomendación es no nos pasemos con la madera, siempre es mejor echar poca madera que mucha madera. A medida que vayas teniendo más mano, más cocinado, te puedes ir viniendo arriba y echar más madera y luego empezar por las fáciles. Cereza, manzana o roble. Aquí me diréis, oye, ¿por qué no aparece el olivo y por qué no aparece la vid? Pues chicos, yo creo que son maderas muy españolas, porque fuera de España, la verdad es que nadie la referencia. Sí, te vas al Carrefour y tienes madera de vid. Los que hagan paellas me dirán que con madera de vid. Pero en cuanto al sabor del ahumado, yo lo que os digo es que este es un poco lo que se suele usar, ¿vale? El sabor. Vamos a otra slide súper invórnante. Vale, aquí igual. Me diréis, oye, Rabin, y todas estas cosas, ¿qué pasa? ¿Que te las has buscado en Google y las estás poniendo aquí? No, no. Uno lee. Este libro es la Biblia. No sé si se ve. La cocina y los alimentos, de Harold McGee. Este libro es la Biblia de la cocina. Aquí te explica todas estas historias. Entonces, este es un libro que a mí me regalan hace un par de años y que me gustó. Y luego, bueno, luego tienes libros más específicos. Por ejemplo, este libro, que también es uno de mis favoritos, es solo de camados, ¿vale? Hot Qualls, que este va solo del mundo del camado. Así que nada. Entonces, la temperatura. Ya sabemos todos que la temperatura es importante. Ya sabemos todos que la carne en su punto, 45, 48 grados. Ya sabemos todo que a partir de entre 50 y 60, perdón, a la poco hecha, 48 y 45 grados. A partir de 50 está en su punto y a partir de 60 es muy hecha y no se puede comer. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Vamos a entenderlo, que somos ingenieros. Bueno, luego hablo de la reacción de Mylar. Primero, la proteína miocina se coagula a los 50 grados, ¿vale? Esta proteína, cuando se está empezando a coagular, que ocurre entre 45 y 50 grados, suelta muchos jugos, ¿vale? Entonces, eso es lo que hace que la carne y empieza... O sea, la carne cruda es un poco traslúcida, etcétera. Entonces, justo cuando esta proteína miocina se empieza a coagular, la carne empieza a estar muy rica, ¿vale? Y esto es porque empieza a echar el jugo, que esto es cuando la aprietas y sale, etcétera. Entonces, hasta los 50 grados es, lo digamos, el límite para la carne poco hecha. O bueno, es un punto. En 60 grados el colágeno se encoge y aquí la carne se queda dura. Entonces, como nos metamos en la barrera de los 55 o 60 grados, ya la hemos liado. De ahí no puedes pasar. ¿Por qué? Porque todas las fibras de la carne y colágeno son las de zapatos. Pero, a partir de 70, el colágeno se convierte en gelatina. Por eso, no sé si habéis visto que en Estados Unidos es muy famoso cocinar las piezas de carne, el pulpor y todas estas historias y los pechos de vaca para los argentinos, el brisket, que lo cocinan mucho tiempo y lo dejan estar porque al final hacen que el colágeno se convierta en gelatina y eso es cuando nos vamos por encima de 70 grados. Y ahí la... Es como un estofado, ¿vale? Es decir, la carne suela de zapato y la que han estofado, pues la diferencia es que hemos dejado que el colágeno se convierta en gelatina. Entonces, sobre los puntos. Reacción de mailar, fundamental. ¿Por qué nos gusta comer la carne? ¿Por qué nos gusta la carne? Porque la corteza de la carne, el crust, es una mezcla de hidrato de carbono de azúcar y de aminoácido. De hecho, hay gente que incluso pone azúcar o pone jugos ácidos en la carne para acelerar ese proceso. La reacción de mailar, lo podéis leer por ahí, es la clave y potencia la reacción de mailar y hay varias técnicas. Por eso, por ejemplo, en el cerdo a veces se echa miel y se echan salsas un poco dulces o al tomate se echa azúcar y con la salsita y se le pone porque es fundamental o tener una reacción de mailar y la reacción de mailar se ocurre a los 155 grados. Cuidado, si nos pasamos de temperatura a la corteza quemamos la carne. Entonces, es clave esa parte. Y luego ahumar, que esto también es otra cosa que aquí alguno discrepará conmigo. Cuando tú enciendes la madera y la madera está en llama, esa madera no está ahumando bien. La madera ahuma bien low and slow 100 grados hot and fast 125 grados. Yo cuando busco ahumar no busco que la madera me genere llama. Lo que busco es que la madera se encienda y me genere humo. Un humo blanco azul. Y así es como lo hago yo. Y bueno, con todo esto pues vamos a una de mis recetas. ¿Alguno? Que está ahí. Ah, bueno. Y por eso está importante me controla la temperatura. ¿Vale? Es decir, una barbacoa sin control de la temperatura es una barbacoa de forero. Por mucha experiencia que tengáis siempre yo recomiendo controlar la temperatura. A ver, si vas a hacer pancetas y chorizos para 20 tíos pues échalo y ya está. Pero si vas a preparar si te has gastado tus 30 pavos en un buen T-bone coño, pon una zona de temperatura porque el T-bone sabéis que tiene chuleta y se lo humillo y no se hace ni una zona que otra. Es importante. Y yo, a ver, esto es para los muy frikis. Yo no me lo he comprado todavía el meter pero que sepáis que el meter este es Dios en el tema del control de temperatura. Son hasta cuatro sondas totalmente inalámbricas que tú metes y cierras ni siquiera es con cable. Yo los tengo ahora con cable. Lo que pasa es que cada meter de estos son 100 pavos. O sea, esto es un dinero. Y tiene aplicación de móvil y tal. Estos son Dios en el mundo de control de la temperatura. Lo podéis ver, meter.com y que yo a lo mejor en navidades pues lo mismo cae. Tengo que profesionar. Y luego, bueno, pues ya una receta. Estas son mis costillas de cerdo humadas a baja temperatura. No voy a poner la receta completa. Primero, porque ya se me hacía tarde que he preparado la presentación a toda leche y segundo, porque no me voy a desviar mis secretos. Pero bueno, aquí veis como me caben cinco costillares en un camado. La primera foto a la izquierda. Aquí los costillares ya llevaban dos horas marinados. Bueno, no marinados, porque con el rop simplemente, porque yo no les he hecho un poco de aceite, pero a mí no me gusta echarles ni vinagre ni nada. Entonces, básicamente yo el costillar de cerdo, lo primero hay que arrancar la membrana de debajo de las costillas, que esto es una cosa que mucha gente no hace y es fundamental. El costillar de cerdo ibérico, recién comprada la carnicería hay que quitarle la membrana, luego le haces el rop, bueno, pues con lo que te guste a cada uno, pimentón, ajo, pimienta negra, etcétera. Lo dejas dos o tres horas en la nevera para que se adhiera y aquí acaban de entrar a ahumar. Pero yo estas costillas las tengo dos horas ahumadas, en ahumado primero a 120 grados con madera de manzana, luego hay que sacarlas, hay que echarlas un poco de grasa, que es uno de mis secretos, que yo utilizo maronesa y bueno, hay gente que utiliza mostaza, hay gente que pone manteca de cerdo, depende, se envuelven en papel albal, se dejan que se horneen un poco, luego se prepara la salsa encima, otra hora, hora y media horneadas, luego media hora fuego un poco más fuerte y en la segunda foto veis el resultado de cómo quedan, que bueno, pues es una de mis y con esto son mis 15-20 minutos que tenía pensados, así que nada, este es el, entonces yo con que os habéis quedado claro, con que hay que cerrar la tapa, controlar la temperatura y no pasaros con la madera, son las tres tips que os quería dar hoy para el mundo de las barbacoas y que sepáis que mañana vienen mis primos a comer a casa y voy a hacer costillas de cerdo, o sea que mañana en este canal os mandaré fotos del proceso para generaros más hambre también. Joder, Rabin, espectacular, creo que alguno está jodísimo, Adán tiene hoy para comer judías verdes y madre mía, yo también me he quedado con lo que era la membrana de las costillas, o sea, eso yo nunca lo he quitado, de hecho, queda como un crujientillo, si lo dejas, no sé, no está malo. Bueno, yo creo que, creo que genera dos problemas la membrana, primero que es el crujientillo y luego que esa membrana final retiene la carne y evita que la carne se encoja bien y recorra el hueso, porque en las costillas no os olvidéis, lo importante no es, a mí igual, forero típico, la carne sale de la costilla, mira, cualquier costillar le metes dos horas en el horno y el hueso sale solo, si eso no tiene misterio. La clave de unas costillas ahumadas es que la carne siga siendo tender, o sea, tenga bocado, es decir, que tú puedas morder y que salga sola, no que se deshaga, o sea, el hecho de que se deshaga la carne de un costillar es simplemente un tiempo de que esté cocinando, por eso hay que humarlo antes, para que la carne haya desarrollado una capa y entonces tú puedas morder, yo creo que si no quitas la membrana, porque ahí si fijáis en la foto de la derecha, el hueso empieza a salir, eso es porque la carne va encogiéndose un poco. Muy bien, oye, te voy leyendo algunas preguntas, Rabín, ¿por qué son importantes las marcas en la carne normalmente? ¿Es solo estética o aporta algo más? Bueno, mira, las marcas en la carne, primero, las marcas en la carne es reacción de mailar 100%, porque es contacto, entonces, cuando tú pones una carne sobre la parrilla, yo en mi caso, insisto, recomiendo, hierro fundido, aunque tengas que cambiar la parrilla cada dos años, ahí estás metiendo una transferencia de calor brutal, el hierro fundido absorbe mucho calor y lo emite, por eso si tú pones, por eso se marcan con hierro fundido a la rese, ¿no? Entonces, esa parte está entre caramelizada y reacción de mailar, entonces, esas marcas generan mucho sabor, un sabor entre dulce y bitter y agrio y genera mucho sabor, es química pura, es, con ese golpe de calor, los hidratos de carbono de los azúcares de la carne y los aminoácidos de las proteínas se combinan y generan una especie de composición transitoria que está muy rica el sabor, es así, porque nosotros cuando éramos cazadores y con el fuego, pues, desarrollamos un sentido de sabor y luego, hay una parte estética, mirad, cuando un cocinero te marca, como está aquí, veis que aquí hay dos marcas a más o menos 90 grados a un lado y a otro, bueno, entiendo que me decís que sí, ¿lo veis? Es decir, cuando un filete te lo marcan en rejilla, significa que el cocinero ha estado pendiente de la carne y es un signo de respeto del cocinero hacia el comensal, entonces, si veis que en una barbacoa, el que hace la barbacoa os marca rejilla en la carne de 90 grados, ese tío sabe de lo que hace y os está respetando a los comensales, entonces, yo personalmente combino dos cosas, las marcas es muy importante la reacción de mañana y luego es un signo de que te estás preocupando, 90 segundos, 90 segundos, si está bien caliente, cierra estapa 90-90, dar vuelta 90-90, depende un poco del grosor y con el control de la temperatura y luego sacas la carne y lo dejas 5 minutos en papel alba. ¿Y Rabin, ¿dónde te has comprado a Big Joe? Pues mira, Big Joe me lo compré en The Barbecue Store, una página web bastante completita, la puedo poner aquí, The Barbecue Store donde ahí pues tenéis un montón de historias. Elena Cuevas piensa que la madera de encina es mejor, ¿por qué no madera de encina? A ver, la madera de encina, insisto, yo sé que aquí en España es vid, olivo, encina, yo no discuto del poder calorífico de la madera de encina, ¿vale? Seguro es muy bueno. El tema está el ahumado, entonces yo creo que el ahumado de la encina no añade sabor o elementos de sabor a la carne, porque, o sea, para que quede claro, cuando se ha puesto un ratio 95-5, para mí es la cantidad de carbón que tú pones, que puedes haber previamente quemado madera de encina, como se hace en una parrilla argentina, que tú estás preparando las brasas, quemas madera de encina y metes la brasa, y el porcentaje que tú metes de madera para generar el humo que adhiera sabor a la carne, ¿vale? Entonces, yo creo que la encina no aporta sabor, aquí alguno a lo mejor me echa de la esta, o no aporta el mismo sabor que aporta, pues, un nogal o un roble o un manzano o un... No aporta el mismo, pero sí que aporta, pero no el mismo, efectivamente. Vienes a mi casa y lo probamos, Adán, que está superpuesto ahora también, a él le preocupa, ¿cuánto tiempo tienes que tener antes el carbón preparándolo, antes de empezar a cocinar? Depende, o sea, pues yo ahí, mira, primera cosa fácil, si quieres hacer una barbacoa y no complicarte y quieres ir con briquetas, que son la bolsa hasta de Weber, que son todas iguales, la pones y tal, yo en mi recomendación es que las enciendas todas y como eso dura mucho, yo esperaría 30, 40 minutos. Sabéis la regla de poner la mano y esperar entre 3 y 5 segundos y si aguantas 5 segundos es que está lista la parrilla, ¿vale? Entonces, podemos hacer la regla de la mano. Lo importante es que no haya llama, por supuesto, y que el globo haya bajado, por lo que ya sabemos, cae la grasa, sale llama, etcétera, aunque, bueno, tampoco es que quede mucho miedo la llama, que a una panceta le entre la llama con su propia grasa, eso es hasta bueno, ¿vale? Porque ahí hay el fume de la grasa que eso está perfecto, pero la regla son 5 segundos. Luego, si vas a controlar si vas a cocinar a baja temperatura, en un camado, en una Weber, en algo con tapa, pues ahí es importante hacer un spot de fuego muy pequeñito para que no se te descontrole eso. Entonces, yo ahí, por ejemplo, sí que recomiendo hora, hora y media antes, ¿vale? No te voy a decir el nombre de quien pregunta esto por si te ofende, Rabin, pero tú en la carne echas salsa o no echas salsa. En el cerdo sí, el cerdo yo siempre le marino, la ternera no, nunca. Y la sal se puede echar antes o después, no hay nada concluyente. Lo que no puedes echar en la carne es la sal más de 10 minutos antes, pero salar justo antes de poner la carne en la barbacoa o salar después es simplemente un problema de cantidad de sal y uniformidad de la sal distribuida, pero no jode la carne, eso es una leyenda urbana un poco española. Y la misma persona te pregunta cuál es el verdadero punto de la carne. Yo para mí, mi ternera la saco siempre a menos de 48 grados, poco hecho. Perfecto. Y para los que sean sobre todo vecinos tuyos, Rabin, por ahí, roceños, ¿dónde compras la carne? Yo la compro en Premium Meat, en el Európolis. Perfecto. Pablo, tú has probado mis costillas. ¿Puedes decir algo, por favor? Por supuesto, estaba esperando para el final. Son las mejores costillas que he probado nunca y probaré nunca. Vale, vale. ¿Más preguntas? Y alguno quiere por ahí que le pases una receta para que, recordad que hay un apartado de preguntas, todo lo que queréis preguntas en el apartado de preguntas que si no, las perdemos. Pero bueno, no sé si tienes alguna receta que nos puedas compartir si no, Rabin, si no... A ver, yo recomiendo un blog, lo que pasa, o sea, lo que pasa es que, ahora lo pondré, pero lo primero a decidir es cómo quieres hacer las... Cómo quieres cocinar la barbacoa. Si quieres simplemente parrilla o si quieres con tapa, controlando la temperatura y tal, pero yo os voy a compartir Smoking Dad, que es un youtuber canadiense que hace bastantes cosas de estas y, por ejemplo, yo mis costillas, yo me he inspirado bastante en su manera de hacerlas. Ahora... ¿Vas a abrir canal de YouTube o algo, Rabin? No, no, no tengo ese nivel. Hay gente... No sé, está el de la capital, ese es brutal también, es un mexicano que hace unas cosas que te flipas. Tengo que experimentar más con la barbacoa mexicana y sobre todo la manera que tienen ellos de hacer los tomates, los chiles, luego hacer las salsas. Tengo que experimentar, por ejemplo, con eso. Tengo que experimentar. Oye, pues muy bien, creo que estamos todos salivando. No sé si hay alguna cosita más, alguien que quiera hacer algún inciso. Miquel, tú que creo que también... Tú no cocinas, tú tienes cocinero normalmente en casa que hacen a barbacoa por ti, pero si tienes algo que decir al respecto... Yo creo que hay que poner a competir a Rabin con los argentinos. Bueno, pues próximo más... Pero todos de jueces, ¿no, Miquel? No, o sea, competir a argentinos con Rabin y que sobreviva el más fuerte que ganaremos los demás. Eso... Ya ganamos todos. El tema es que mi camada pesa 250 kilos. ¿Cómo lo traigo a... Vamos allí, no te preocupes. Meini proveerá. Ah, también. No, yo he encantado de competir con los argentinos. A lo mismo algún argentino se ha ofendido por lo de que siempre hay que tapar. Esto nunca se sabe. No dicen nada. Estarán todos de acuerdo. Pues oye, muy bien. Seguid trabajando o vita a comer lo que os cuerpos pida. Pues nada, gracias Pablo. Ahí queda. Ya mañana tendréis fotos de mis costillas. Lo esperamos, Rabin. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Si las fotos puede ser por la tarde ya después de comer y tal, mejor, ¿eh? No, no, no. Tenéis que ver el proceso. Gracias. Hasta la próxima, chicos. Adiós. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, chicos. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.